Hi, soy Livia y están en la sección 5 razones o más para chipear. Y hoy le toca un chip que literalmente me tiene loca. Sí, hablo de Harding Grove. Y es que desde que terminé de ver la segunda temporada de la serie, Stranger Things, me encontré con que no era la única loca que lo chipeaba. Literal. Ay, o este, incluso una nota de Cosmopolitan. Desde la semana pasada me la he pasado leyendo todos los fics habidos y por haber de AO3. Pidiendo los fanbis de YouTube y por supuesto revisando todo en Tumblr. Pero vamos, ¿de qué va la chipe? Bueno, antes de decirles las razones para chipear, les advierto que hay spoilers. Sí, desde la tercera razón en sí. Así que no hay problema, les voy a avisar de todas maneras. Pero si es que no les gusta, estén los spoilers, no han visto la segunda temporada de Stranger Things. Mejor se van alejando, corriendo desde que voy diciendo la segunda. Ya cierren la ventana y aléjense, córranse a lo en sí. Ok, ya les di 5 segundos. A los que se hayan quedado, o es que no les importan los spoilers. O ya han visto, o ya están al día con la segunda temporada de Stranger Things, obviamente. Si es así, bienvenidos a los juegos del hambre. Ok, no. En realidad, a 5 razones más para chipear a Haringrow. Las primeras 2 razones son sin spoilers y son bastante obvias. Así que no problemes, se pueden quedar los que aún no se han dado cuenta que voy a decir spoilers. Como una amiga me comentó, son guapos y solteros. Bueno, sí. Sí, estas son muy buenas razones. Son unas razones bastante válidas para chipear a dos tipos. Bueno, así que esa es mi primera razón. Son guapos y solteros. ¿Ven? La segunda razón. La química. Definitivamente, esta es siempre mi principal razón para chipear. Y si es que no hay química entre los personajes, no hay nada. Entonces, no se puede chipear. Por más que me pongan al romance del año, que tienen muchos hijos y que, no sé, todos los chipean. No, no. Si es que no hay química, no. Nada. Y es que entre estos dos chicos, desde que juegan al básquetbol o desde que se encuentran en una fiesta, se nota la tensión. Dios, se nota la tensión. Es palpable. Y uno está pensando, ya, por favor, de una vez bésense. Digo, para que se rompa la tensión, no sé. Ok, ahora sí. Comienzan los spoilers. Ya. Spoilers, alert. Spoilers, alert. Spoilers, alert. Ok. Warning, warning. Exterminate, exterminate. Ok. Si sigues acá, es porque, como ya había mencionado, ya no te importan los spoilers. Vale, eh, los spoilers. O simplemente estás al día. Ok, vamos a la tercera razón. Las frases. Los diálogos que se dicen en la serie lo son todo. Desde Billy diciendo, don't take it too hard, man. Pretty boy like you. Has got nothing to worry about it. Que en español es, este, no te lo tomes a mal. O sea, no te lo tomes tan mal, chico. Un chico lindo como tú, no tiene nada de qué preocuparse. Yo estoy, es en serio, le acabo de decir chico lindo. What the hell? Y yo estoy como que, ¿qué rayos pasa acá? Eso es muy, muy the fuck. Encima la mirada que tenía en esa escena. La que voy a mencionar después en la cuarta razón. No se preocupen. Ya, la otra frase que saca esta escena cuando Billy va a buscar a Max. Se encuentra con Steve. Y lo primero es que se le ocurre decir, am I dreaming or is that you, Harrington? Que significa, estoy soñando o eres tú, Harrington? Y Steve le responde, yeah, it's me, don't clean your pants. Y yo estoy, estoy escuchando lo que acabo de escuchar. Yo, yo me veo todos los capítulos y titulados en inglés, así que si mi traducción en español es mala, es mala. La verdad es que no, no tengo excusas para ello. Aunque le pregunto a una amiga, así que seguramente no sea tan mala, fácil es buena. En español sería, estoy soñando o eres tú, Harrington? Y yo, ¿qué rayos? Esa escena, por favor, es demasiado the fuck. Pero ya, terminamos con los diálogos, ya digamos que esos diálogos son típicos de los 80, de dos tipos que se tienen ganas. Ok, no. Pero ya, vamos a la cuarta, a la cuarta razón. Las escenas de las duchas específicamente, ya, porque esa escena fue demasiado matadora. Es que si ya tenías alguna duda de que Billy le tiene ganas a Steve, en esta escena, se van al quinto infierno tus dudas, en serio. Porque las miradas de Steve, o sea, literalmente se las recorre con una mirada a Steve, ya. ¿De qué rayos, no? Está más que claro que el rubio le tiene ganas, digo. Y por si fuera poco, porque la escena parece sacada de una especie de película humorótica. O de una serie de HBO, tú sabes, tipo Troublo, ¿no? Gisostrón, bueno, puede ser también. Bueno, Billy continúa, aparte de verlo, ¿no? Continúa diciéndole la frase que ya habíamos mencionado antes, que es, este, no te lo tomes tan mal, un chico como lindo como tú no tiene nada de preocuparse. Y lo dice una vez así, medio sensalona, típico de él. Y encima, después de eso, cierra la llave. O sea, Steve está con todo, con todo su champú ahí lavándose y él cierra la llave. Sí, cierra la llave y se va, así todo laica voz. Pero se va y yo digo, pucha, ¿por qué se va justo en ese momento? Es medio extraño. Yo creo que se va por obvias razones, que no puede seguir más ahí, porque si no, todo se dirá en cuenta, ¿no? Obvio. Y ahora, vamos a la quinta razón. Las miradas de Steve. Sí, porque ya hemos hablado mucho de Illy, ya sabemos que le tiene ganas, o sea, es demasiado obvio. Pero, ¿qué hay de Steve? En la escena del último capítulo, que habla por sí sola, Billy está moviendo la lengua, pues, así todo, este... ¿Cómo le suele mover la lengua? Es que es todo un espectáculo, ¿no? Es que nadie se resiste a ese espectáculo. O sea, ni siquiera nuestro rey Steve se me parece resistir a ese espectáculo, porque se queda ahí mirándole y luego sonríe, diciendo, no, no voy a verlo, ¿no? No se debería ante la tentación, pero bien que sea unos buenos segundos ahí. Ya, bueno. Y otra mirada, que no se hace esperar, del mismo capítulo, es cuando Billy entra a la casa y Steve lo aleja. Tiene que ser con delicadeza, tú sabes. Con sus dos dedos tocando justo al medio de la parte descubierta del pecho de Billy. O sea, ¿era necesario que lo haga justo ahí? O sea, ¿qué rayos? ¿Qué me quieres decir, directores? O sea, es demasiado obvio todo el asunto. Ya como que ya estaba en onda de... Es que ya ni siquiera vi la serie porque yo quisiera shippearlos o algo así. Ahora, ¿se les anima a ver la serie porque quiere shippearlos? Genial, véanla. Simplemente vi la serie porque me llamó la atención. Y ahora me encuentro con el chip, o sea, literalmente el chip me encontró, yo lo encontré, bueno, ya, ya está, ya estoy acá. Vamos a la sexta razón, John Kerry. Sí, John Kerry nos apoya. Ah, ¿quién es John Kerry? Ese es el actor que hace de Steve Harris. No sé si se preguntaban, no sabían. Bueno, no es como si John Kerry fuera nuestro, un Martin Bastro, ¿no? O sea, no es como el actor que hace de Tyler Waring, ¿no? No es el capitán del chip, ¿no? Pero al menos reconoce que ya había algo más que rivalidad entre ellos en una entrevista que hizo Paragulto. En sus propias palabras, ya. Hay una especie de conexión homoerótica, especialmente en la escena de baloncesto. No sé si eso es lo que pretendían o no, pero es interesante lo que la gente esté viendo. Además, puede que sea verdad, aunque no habláramos de ello en la serie. Creo que tal vez lo haremos el próximo año. Y yo estoy... Leí eso y yo estaba... ¡Oh, my God! Y yo decía... ¡Ah! Ok. Imagínense corriendo por todos lados en mi casa, literal. Al menos ya tenemos uno de los actores que nos apoyen. Algo es algo, algo es algo. Vamos a la sexta razón. Que es básicamente la potencialidad del chip. Sí, especialmente con el desarrollo del personaje de Billy. Que se nos ha mostrado como un personaje bastante ausivo. Homofóbico también. Y hasta aquí se preguntarán por qué rayos los cipero entonces. Algunos incluso comentan, ¿no? ¡Stim merece algo mejor y tal! Es simple, para mí. Porque estoy segura de que el comportamiento de Billy es debido al maltrato que sufre de su padre. Por lo que vimos en el último capítulo. Posiblemente sea una postura que usa como defensa al mundo. Ahora eso no quiere decir que lo esté excusando por todas las acciones con los chicos. Y mucho menos por moler a golpes de Steve. ¿Qué rayos le pasa a ese tipo? Pero hay que reconocer que el estado emocional en que estaba Billy, después de ser maltratado por su padre, con toda esa ira, esa frustración, fueron el detonante de su comportamiento con ellos. Pero como digo, no es que estés excusándolo. No es que eso sea una disculpa con el personaje. El tipo necesita mucha terapia en realidad. Espero realmente que en la tercera temporada haya un desarrollo de carácter con él. Que muestren el lado más vulnerable. Porque se nota que es vulnerable por lo que subo y grande y toda esa ira contenida. Pero espero que se desarrolle más. Pues tampoco voy a pedir que no vaya maltrato de su padre porque el tipo es un abusivo. Se nota. Pero que al menos deje de... Pues tampoco voy a pedir que no vaya maltrato de su padre porque el tipo es un abusivo. Se nota. Pero espero que ya deje toda esa ira contenida. Posiblemente lo pueda llevar a cabo de otra forma. De otras formas más divertidas con Steve. Ustedes saben. Pero bueno. Si es que no se desarrolla el chile en la tercera temporada. Va a ser como un puñal en mi corazón. Ok. Bueno, seguiré en el mundo feliz Elfano. No me queda otra tampoco. Se me están acabando los fics de A3. Nadie tiene más fics. Pásenmelo. Por favor. Si les ha gustado el video, por favor suscríbanse. Si han leído en el blog. Genial también. Hay una parte que pueden suscribirse para que reciban todas las novedades. Y nos vemos en otro video. Bye.